Y Atlético Tucumán no pudo prolongar su buen momento futbolístico. Luego de aquel triunfo ante Talleres, el decano se presentó en la cancha de Colón y cayó por la mínima ante el sabalero que continúa peleando la permanencia. Por ahora, los números avalan al decano que necesita sumar varios puntos de los nueve que quedan en juego para tratar de alcanzar el objetivo de poder llegar a las copas. Y ahí está la definición del partido donde le pega a Eric Mesa. Ahora, la pelota que se desvía en el pie de Nicolás Romero. Y de esta manera, Colón de Santa Fe abría el marcador en un partido donde estaba inquietando el sabalero al fondo de cano. Atlético dispuso de un par de chances. Esta con Mateo Coronel, Tesuri que llega a la carrera y le da mordido. Tal vez haya influido la salida muy tempranera de Ramiro Carrera, producto de un golpe, de una lesión. Colón tuvo que dejar el partido acá en dos oportunidades, responde muy bien Marchiori. Otra más, Kosciubinki para Mateo Coronel. Se acomodó, descargó, llega Tesuri. Remata desviado, la más clara de Atlético en la primera etapa. Mejoraron las cosas para el decano. En el complemento, aquí el tiro cruzado de Stigarribia. Y esta situación, donde Orihuela la mandó por arriba del travesaño. Atlético se movió mejor durante la segunda etapa, pero Colón tuvo esta posibilidad ya en el cierre del partido. 2 de Pierotti, jugó con el Conejo Ibáñez. Y la respuesta de Marchiori. Perdió el decano, ganó Colón, 1 a 0.